El libro nace hace unos meses cuando el director de la editorial Corner se pone en contacto conmigo. Él había leído la libreta de Bangal, había leído también un pequeño ensayo que publiqué en un libro colectivo llamado Culturas del Fútbol. Se puso en contacto conmigo porque pensaba que podía ser una persona interesante para proponerles un libro. Les propuse tres ideas, les gustó las de las frases y ya te digo, hasta hoy. Un libro con frases sobre periodistas deportivos sería viable. Si alguna editorial se interesara por el tema, pues se podría estudiar. Pero bueno, de momento creo que me tocaba escribir sobre otras cosas y no tanto sobre periodistas, que es algo que ya he hecho todos estos años. Hay de todo. Ha habido algunos periodistas que han aparecido en la libreta y que me han dicho que lo encontraron una crítica interesante y sobre todo respetuosa. Y hay algunos que se lo han tomado muy mal. Algunos, ya lo he contado alguna vez, me han contactado para pedirme que me abstuviera de hablar de ellos. O incluso me han hecho llegar mensajes a través de terceros, no solo para que dejara de hablar de ellos, sino para que hablara más de su competencia. No, yo, a mí el blog me ha dado mucho. Tengo bastantes más amigos en el periodismo hoy en día que hace muchos años. Y las puertas que me haya podido cerrar posiblemente son puertas que no me interesa abrir. O sea que en ese sentido estoy muy contento. Yo creo que sí, que mucha gente me dice, te esperaba de otra manera. No sé si esperaban un tipo con unos ladrillos en la cara. Pero posiblemente al... Cuando uno escribe en Twitter o un correo, al final eso es algo muy frío. Están los emoticones, pero dan para lo que dan. Y al final sí que llevan engaño. Muchas veces, sobre todo, una persona como yo que se dedica a la crítica. Y a veces es cierto que escribes algo y la gente te dice, bueno, pero tranquilízate, no te enfades. Y tú no estás enfadado. Simplemente estás escribiendo una crítica a algo que no te ha gustado, que no te parece bien. O simplemente que crees que merece un comentario a veces irónico y hasta divertido. Bueno, era un momento en el que yo estaba escribiendo bastantes críticas al diario Marca, porque consideraba que la línea del entonces director era bastante criticable. Y eso no sentó bien al director de Radio Marca. Tampoco le gustó que yo comentara unos datos de la OJD, de la difusión de los diarios, que no les beneficiaba mucho. Y bueno, pues se montó un debate un poco tenso, pero realmente no le doy mayor importancia. En la prensa deportiva hay cosas muy buenas. Lo que pasa, bueno, como en toda la prensa, lo que pasa es que las malas nos llaman más la atención, entre otras cosas, porque las malas son las que suelen ir en portada. Yo lo he comentado muchas veces. Yo en todos estos años he estado criticando con bastante frecuencia al diario Marca. Yo cogía el periódico y veía que detrás de una portada infumable había una crónica magnífica de Santiago Segurola, un análisis técnico, pues no sé de qué otra firma, una columna de Roberto Palomar brillante, páginas buenísimas de Polideportivo, un tema en páginas centrales, un reportaje propio, bien trabajado, y todo eso que ha oscurecido por una portada que, como he dicho, es infumable. Hola, soy Miguel Gutiérrez, soy redactor jefe de SportU.es, autor del blog La Libreta de Bangal, y he venido a charlar con todos vosotros, con los lectores del Economista y del Ecodiario.es, sobre mi libro Frases de Fútbol, que espero que os guste. Así que un saludo para todos. Gracias.